Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y a continuación a través de un ejercicio muy sencillo pero al mismo tiempo muy práctico explicaré cuál es la forma en la cual cualquier ser humano se puede volver rico cuál es la forma en la cual cualquier tipo de persona con educación o sin educación universitaria puede lograr sus metas financieras por lo tanto comencemos el siguiente ejemplo implica que comenzamos a invertir en los mercados comenzamos a hacer transacciones de inversión o a realizar transacciones de trading con un capital original de mil dólares este es el primer supuesto para nuestro ejemplo el segundo supuesto es que diariamente vamos a obtener en los mercados un 3% por nuestras operaciones es decir que vamos a obtener valorizaciones todos los días día a día equivalentes al 3% en el primer día en el día de transacciones número 1 tenemos mil dólares lo multiplicamos por un 3% que se suponen son los beneficios para este día esos beneficios en términos monetarios serán equivalentes a 30 dólares entonces el día 1 terminaremos con 30 dólares más el capital original es decir mil 30 dólares comenzamos el día 2 con mil 30 dólares es decir con la cantidad de dinero con la que cerramos el día 1 este día también obtuvimos beneficios equivalentes al 3% multiplicamos mil 30 dólares que es el capital acumulado por el 3% y tenemos beneficios iguales a 31 dólares por lo tanto el día 2 lo cerramos con un capital de 31 dólares más mil 30 dólares es decir igual a mil 61 dólares en el día 3 comenzamos el día con 1061 dólares obtenemos beneficios equivalentes al 3% multiplicamos 1061 por el 3% esto es igual a 32 dólares de beneficios sumamos 32 más 1061 y esto es igual a 1093 dólares así cerramos el día 3 y ahora vamos a revisar cuánto tardamos en duplicar nuestro capital original es decir cuánto nos demoramos si obtenemos 3% de interés compuesto diario si obtenemos un 3% diario cuánto demoraremos en duplicar nuestra cuenta de mil dólares cuánto tardaremos en convertir esa cuenta en una cuenta de dos mil dólares y a través de estos cálculos llegamos al día 24 cerramos el día 23 con mil 974 dólares multiplicamos por el 3% que son nuestros beneficios esto nos da un beneficio en términos de dinero igual a 59 dólares sumamos 59 más 1974 que por supuesto es la cantidad de dinero con la que finalizamos el día 23 aquí estamos en el día 24 59 dólares más 1974 por lo tanto cerramos el día 24 con 2033 dólares obteniendo un 3% de interés compuesto diario tardaremos en convertir mil dólares tardaremos 24 días en convertir mil dólares en un poco más de dos mil dólares continuamos con el ejemplo continuamos con el ejemplo vamos al día 55 en el día 55 comenzamos nuestra cuenta con 4 mil 934 dólares lo multiplicamos por el 3% ese día obtenemos 148 dólares de beneficio sumamos el beneficio más el capital con el que comenzamos el día 55 y esto nos ofrece un resultado de 5 mil 82 dólares es decir en este caso tardamos 55 días en multiplicar por 5 nuestra cuenta original en convertir mil dólares en 5 mil dólares vámonos al día 78 comenzamos el día 78 con 9 mil 738 dólares multiplicamos por el 3% obtenemos beneficios de 292 dólares le sumamos el capital con el cual iniciamos el día 78 y esto nos ofrece un resultado de 10 mil 030 dólares y aquí atención por favor observen que la primera vez que duplicamos el capital tardamos 24 días en convertir mil dólares en un poco más de 2 mil dólares y ahora nuevamente después de llegar a 5 mil dólares tardamos 24 días en convertir 5 mil dólares en un poco más de 10 mil dólares de 24 en 24 duplicamos el capital manteniendo el supuesto de que cada día de transacciones obtenemos un 3% de valorización sobre el capital total vámonos ahora al día 133 comenzamos con 49 mil 490 dólares multiplicamos por el 3% obtenemos un beneficio de 1485 dólares le sumamos el capital con el que iniciamos ese día y terminamos el día 133 con 50 mil 974 dólares tardamos muy poco tiempo entre el día 78 y hasta el día 133 en volver a multiplicar por 5 nuestro capital en pasar de 10 mil dólares a 50 mil 974 dólares ahora vamos al día 156 comenzamos con 97 mil 672 dólares multiplicamos por el 3% esto es un beneficio de 2 mil 930 dólares le sumamos el capital inicial de 97 mil 672 dólares y cerramos el día 156 con 100 mil 602 dólares nuevamente tardamos 24 días en multiplicar por 2 o en duplicar nuestra cuenta con el broker ahora vámonos hasta el día 180 comenzamos con 198 mil 547 dólares lo multiplicamos por el 3% esto nos da un beneficio de 2 mil 956 dólares le sumamos el capital con el que iniciamos el día y por lo tanto cerramos el día 180 con 204 mil 503 dólares y nuevamente tardamos alrededor de 24 días en duplicar la cuenta en pasar de 100 mil a 204 mil dólares vámonos al día 211 comenzamos con 496 mil 383 dólares multiplicamos por el 3% esto es un beneficio de 14 mil 891 dólares le sumamos el capital inicial y esto nos ofrece un resultado o un cierre de cuenta de 511 mil 275 dólares en esta situación tardamos 211 días menos de un año tardamos 211 días en convertir mil dólares en un poco más de medio millón de dólares ahora nos vamos hasta el día 234 comenzamos con 979 mil 655 dólares multiplicamos por el 3% esto nos ofrece un beneficio de 29 mil 390 dólares sumamos el capital con el que iniciamos ese día y cerramos el día 234 con 1 millón 09 mil 045 dólares tardamos nuevamente 24 días en pasar de 500 mil hasta un millón de dólares y aquí esto es muy importante apenas tardamos 234 días en convertir mil dólares en un millón de dólares obteniendo el 3% de beneficio diario sobre nuestro capital tardamos entonces 234 días en llegar a un millón de dólares partiendo de mil dólares vámonos al día 258 comenzamos con 1 millón 991 mil 438 dólares multiplicamos por el 3% esto nos ofrece un beneficio de 59 mil 743 dólares le sumamos el capital con el que iniciamos ese día y cerramos el día 258 con 2 millones 051 mil 181 dólares aquí atención por favor observen que primero tardamos 234 días en obtener nuestro primer millón de dólares y a continuación tardamos únicamente 24 días desde el día 234 y hasta el día 258 en duplicar nuestra cuenta es decir, en obtener nuestro segundo millón para finalizar este ejemplo vámonos hasta el día 271 comenzamos con 2 millones 924 mil 494 dólares multiplicamos por el 3% esto nos ofrece un beneficio de 87 mil 735 dólares le sumamos el capital con el cual iniciamos este día y cerramos con 3 millones 012 mil 228 dólares la primera vez tardamos en lograr un millón de dólares tardamos 234 días la segunda vez es decir, para obtener nuestro segundo millón tardamos 24 días y para obtener nuestro tercer millón tardamos 14 días cada vez tardamos menos tiempo en lograr el siguiente millón lo que yo quiero hacer ver con este ejemplo no es que ganar dinero en bolsa es fácil no es que cualquiera se puede volver rico haciendo trading o ejecutando operaciones de inversión lo que yo quiero hacer ver es que cualquier ser humano es capaz de lograr resultados extraordinarios en los mercados bursátiles lógicamente que para ganar un 3% diario no tenemos que tener un doctorado en matemáticas no tenemos que ser científicos no tenemos que saber cálculo multivariado no tenemos que ir a la universidad para aprender a ganar dinero debemos educarnos para ganar dinero no necesitamos educación universitaria para ganar dinero y esto yo lo traigo a colación porque hace poco alguien me hacía la pregunta Ángelo, yo no fui a la universidad de hecho ni siquiera terminé la educación secundaria ni siquiera terminé el bachillerato no tengo conocimientos de economía no tengo conocimientos en finanzas no tengo ese tipo de conocimientos en mi caso, me decía esta persona en el caso de una persona con mi situación es posible aprender a invertir es posible ganar dinero en los mercados financieros y mi respuesta fue contundente por supuesto que sí y de hecho no haber ido a la universidad no haber realizado un máster no haber realizado un doctorado o un posgrado no haber realizado ninguno de esos estudios se convierte en una ventaja en lugar de una desventaja la mayoría de la gente es pobre por dos situaciones la primera porque tiene miedo de arriesgarse tiene miedo de aprender algo nuevo y tiene miedo de salir de su zona de confort la segunda razón por la cual mucha gente se queda pobre mucha gente no logra los resultados financieros la segunda razón por la que este tipo de situaciones se presenta es porque las personas después de ir a la universidad después de recibir educación tradicional después de hacer un posgrado un máster o un doctorado se sienten como un producto terminado se creen que ya lo saben todo creen que ya no necesitan aprender nada nuevo y se pierden la oportunidad de educarse financieramente para aprender a beneficiarse de la economía no logramos los resultados financieros porque nos da miedo o porque creemos que ya lo sabemos todo o por una combinación de ambos factores el hecho es que cualquier ser humano puede ganar dinero en los mercados si cumple con las siguientes características si está dispuesto a aprender si está dispuesto a abrir la mente si está dispuesto a educarse si está dispuesto a aprender de la experiencia y si está dispuesto a asumir riesgos estos son los requisitos del éxito y cuando esta misma persona me preguntó Ángelo, ¿qué es lo que necesito en términos matemáticos? ¿qué es lo que yo necesito para invertir? yo le contesté lo siguiente solamente necesitas saber sumar saber restar saber multiplicar y tener muchas ganas tener un hambre infinita de salir adelante otra pregunta que me hicieron hace poco fue la siguiente Ángelo, yo soy empleado y gano por año 40 mil dólares ¿esa es una buena cantidad de dinero o no es una buena cantidad de dinero? y yo le contesté lo siguiente realmente es difícil decir si 40 mil dólares es mucho o es poco lo que yo te tengo que preguntar es lo siguiente tú crees en tu mente y en tu corazón que puedes ganar más de 40 mil dólares porque si en tu mente y en tu corazón sientes firmemente que lo máximo que tú puedes producir lo máximo que tú te puedes ganar por año son 40 mil dólares si tú crees eso entonces esa será una buena cantidad pero si ganas 40 mil dólares al año pero en tu corazón y en tu mente crees firmemente que eres capaz de ganar medio millón de dólares al año yo te tendría que decir lo siguiente si te ganas 40 mil dólares pero crees que te puedes ganar 500 mil dólares yo te tendré que contestar que eres un fracasado porque no eres capaz de lograr aquello que tú crees que eres capaz de lograr solamente debemos estar satisfechos si estamos trabajando a máximo potencial si estamos haciendo con nuestros recursos mentales o físicos si estamos utilizando ese tipo de recursos a su máxima capacidad nosotros nunca deberíamos sentirnos conformes si no estamos a máxima capacidad si no estamos ganando lo máximo si no estamos obteniendo lo que nos merecemos siempre debemos ir por lo máximo siempre debemos buscar lo mejor siempre debemos buscar vivir como nos merecemos pero volviendo a nuestro ejemplo tengo que decir lo siguiente ganarse un 3% diario en transacciones de inversión o en transacciones de trading no parece algo descabellado sin embargo también estamos suponiendo que este crecimiento exponencial implica que no tuvimos pérdidas catastróficas en los mercados implica que nosotros nos educamos financieramente para identificar oportunidades para beneficiarnos de la economía y para aumentar nuestros beneficios en los mercados implica que nuestra mente está en un crecimiento constante pasar de mil dólares a un millón de dólares más importante que llegar a un millón de dólares es el crecimiento mental es el recorrido mental es el proceso que has tenido que vivir para pasar de mil dólares a un millón de dólares ese es el proceso el que realmente te vuelve rico porque si llegas a perder ese millón de dólares ya aprendiste cómo ganar un millón de dólares y eso está en tu cerebro eso está en tu mente y eso nadie te lo puede quitar por eso es frecuente que los millonarios si se quiebran, se recuperan es frecuente que los millonarios si pierden su fortuna rápidamente la recuperan porque más importante que lo que tienen en sus bolsillos o más importante que lo que tienen en bienes inmobiliarios o en capital en el banco más importante que todo eso es su capital mental lo realmente importante es el recorrido que tuviste que hacer para ir de mil dólares a cien mil de cien mil a doscientos mil de doscientos mil a quinientos mil de quinientos mil a un millón ese proceso, ese recorrido mental es el que realmente tiene valor pero lo importante es que tienes que crecer la mente te tienes que educar financieramente si te quieres educar financieramente y estás en España y te es posible ir a Barcelona te invito a nuestro próximo seminario el 7 de noviembre en la ciudad de Barcelona será una oportunidad fantástica para vernos cara a cara para que hagas todas las preguntas que quieras hacer para que aprendas cómo identificar oportunidades para que aprendas de mi experiencia para que te pueda contar todas las anécdotas para que te pueda hacer una transferencia completa de conocimientos te invito a este seminario que es presencial será un antes y un después en la forma en la cual observas analizas y te beneficias de los mercados si quieres más información visita nuestro sitio web www.experium.es ahora se me despido soy Ángelo Rico profesor y analista muchas gracias por tu atención hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!